... Acá hay 120 sanrafelinos trabajando, 120 sanrafelinos trabajando, como ustedes ven, eso que trabajan para la empresa que está en la obra. Aparte, los empleados de las cementeras, que en este momento están llenándolos a más de 200 metros cúbicos de hormigón que se están lanzando en este momento. Así que hay más de 150 sanrafelinos trabajando en la obra. Para nosotros eso es maravilloso. En un momento difícil como este, que haya trabajo, que haya ingresos, que haya movimiento, para nosotros es muy importante. Vinimos a remediar un gran problema que había, que todos los sanrafelinos lo reclamaban, lo pedían. Bueno, estamos en marcha. Estamos en marcha y como vos decís, en momentos difíciles la obra pública tiene que suplantar cuando hay una merma en la obra privada y en eso generamos trabajo y movimiento para los sanrafelinos. Estamos trabajando en Plaza Espino, en Plaza Vallofé, estamos afaltando en este momento una nueva salida a la de Anfunes. Se está trabajando en La Copa, se está trabajando en Guz, se está trabajando en Villatuel, se está trabajando prácticamente en todos los distritos. Se están haciendo obras de agua potable allí en La Guevarina, venimos ampliando obras en las paredes. La verdad que para nosotros no parar, no dejar de avanzar, que San Rafael siga avanzando, para nosotros es la clave de nuestro propósito como gestión. Que mejore la calidad de vida de los sanrafelinos es nuestro objetivo principal y en función de eso no parar, no permitir que se detenga este proceso de avance que San Rafael hoy tiene. La verdad que es una alegría ver que esto se avanza, que San Rafael progresa y que ofrece nuevas posibilidades a los sanrafelinos. Estacionalmente, bueno, tenemos la posibilidad de generar puestos de trabajo y después también, cuando esta obra esté terminada, va a generar oportunidades a muchos sanrafelinos. Por eso es importante, como con todo lo que se está haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el departamento. Hemos estado trabajando mucho con entidades intermedias, con clubes, viendo las realidades que tienen, porque tienen una función fundamental, que es contener a nuestros niños, generar actividades deportivas y sociales, culturales también. Y para nosotros eso es fundamental y vamos a seguir trabajando para que se siga colaborando y que se siga avanzando en temas que son fundamentales para la vida institucional, cultural, deportiva y social del departamento.